Mírame a los ojos, dime lo que ves Sé sincera, sé sincera, lo que tú veas Espero que te vaya a gustar una respuesta Que sea sincera, mírame a los ojos, dime lo que ves Sé sincera, sé sincera, lo que tú veas Espero que te vaya a gustar una respuesta Que sea sincera Se sentemos, nos miremos, conversemos Decir lo que ves a través de miradas Pude el pasado que tuve, yo no tuve suerte en el amor Pero solo puedes cambiar vos, con esfuerzo y una solución Tal vez con una pica de una poción Olvidaré lo que antes me pasó Pero métete mi vida para olvidar lo que antes era frustración Ven y con tu cura, cura mía, amor Y vemos cómo termina esta acción Mírame a los ojos, dime lo que ves Sé sincera, sé sincera Lo que tú veas Espero que te vaya a gustar una respuesta Que sea sincera Mírame a los ojos, dime lo que ves Sé sincera Sé sincera Lo que tú veas Espero que te vaya a gustar una respuesta Que sea sincera Su pupila si empieza a agrandar Me quedé callado si empieza a acercar Lo labio le empieza a temblar Pero después nos empezamos a besar Parecía que nunca iba a terminar Cerrando los ojos era con más calidad Puse la imaginación, sentí que podía volar Dícimelo que yo contigo me quiero abrazar Te lo juro que a ti Nunca amor te faltará Te lo dicen que nunca te va a engañar Te siento tan especial Yo te quiero abrazar No te vayas No te vayas a escapar No te vayas a escapar No te vayas a escapar Te siento tan especial Yo te quiero abrazar No te vayas a escapar No te vayas a escapar Mírame a los ojos Dime lo que ves Sé sincera Sé sincera Lo que tú veas Espero que te vaya a gustar Una respuesta Que sea sincera Que sea sincera Que sea sincera